Chabanó, atrabancado, fue muy calmado y a la vez muy aventado Me lo he hecho lo pago, fueron pochos de posapodo muy inventado Fue buen amigo y a la vez muy alineado Este me tocó de los marialos El mocorito se la llevaba, fue de las filas del señor de la montaña Siempre sonriendo se le miraba, con cara seria cuando pechera portaba No se rajaba cuando algo le asignaban Y era de disco el cuerno que lo acompañaba Una ocasión me tocó verlo, camuflajeado en Culiacán fue aquel encuentro Naturalito y bien sereno, no usaba drogas, contaba con buen cerebro Por eso el vago le tenía mucha confianza, fue muy derecho y el pochote fue a su casa Pasos hermanos, ahí va el saludo, seguro estoy que lo recuerdan a menudo